Hoy se lanzó la campaña Sudamérica Libre de Cáncer de Cuello Uterino en una ceremonia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Esta cruzada busca prevenir este tipo de cáncer sobre todo en las adolescentes. En la ceremonia de lanzamiento estuvieron presentes entre ellos, entre personalidades como el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, la primera dama en la dinerera, principal promotora de la iniciativa en nuestro país. La esposa del mandatario hizo un llamado a los padres de familia para que vacunen a sus hijas. Es necesario resaltar porque deben tomar conciencia los padres de familia que hay algo que hacer que es muy simple para prevenir el cáncer de cuello uterino. Además de lo que ya todos sabemos que son los hábitos, comida saludable, hacer deporte, tener una vida sana, es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino que se les tiene que poner a nuestras hijas. Yo tengo dos hijas, las dos están vacunadas contra el cáncer de cuello uterino. Una de 11 años y la mayor que tiene 13. Porque eso te previene y ya tú tienes mayor seguridad de afrontar.